Tenemos que esperar para que no haya violencia en este pueblo. Tenemos que... Todo el mundo tiene que levantarse. Todos unidos sobre la violencia de este país. Pero nadie se levantó. Bueno, y ellos solo se traen de separar y se torna a las hijas. Pásale, pásale. Pásale, 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 pásale. A ver. De nuevo es aparte, de nuevo.